¿Ya vieron el video viral de lo que le pasó a esta presentadora en pleno noticiero? Ante la dificultad para leer el teleprompter y hablar, ofreció excusas y sus compañeros llamaron inmediatamente al número de emergencias. Julie tuvo una señal de alarma de un ataque cerebrovascular o más conocido como trombosis o derrame cerebral. Todos deberíamos actuar de la misma manera y para tenerlo claro, aprendamos la estrategia CORRE. Recordemos, C de cara torcida, O de ojo o alteración visual, R de rápida debilidad de un brazo o una pierna, R de raro al hablar y E de emergencia. Aquí no es siéntese, tómese un vasito de agua y esperemos a ver qué pasa. No, vean por qué. Cada minuto que pasa frente a un ataque cerebrovascular, más de 1.9 millones o 2 millones de neuronas están muriendo. A tiempo evitaremos graves secuelas e incluso la muerte. Además, hábitos de vida saludables, porque 8 de cada 10 ataques cerebrovasculares se pueden evitar.